Rotar la inflación es un objetivo primordial y como también dijo Nicolás, para ello estamos decididos a redoblar esfuerzos y en ese sentido entonces vamos a continuar y vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central hacia la tesorería, llevándola a 140.000 millones de pesos en el 2018 o su equivalente en porcentaje de producto 1.1 y a 70.000 millones de pesos en el 2019 o 0,5 puntos de producto. A partir del 2020 lo vamos a normalizar como cualquier país, llevándolo a nivel de señoreaje, como explicará después Federico, pero para ponerlo en perspectiva, en los últimos dos años de la administración anterior, en promedio este financiamiento llegó a ser 5 puntos del producto. Es decir que para el 2018 lo vamos a estar reduciendo un 80%, para el 2019 un 90% y como dije antes, para el 2020 va a estar normalizada y creemos que esto va a ser de una ayuda importante para el Banco Central, que por supuesto es el que más le preocupa y lo ocupa el reducir la inflación. Esto quiere decir, en concreto, que a partir del año 2020 la inflación deja de ser una fuente de financiamiento para el gobierno en la Argentina. Deja de ser la inflación una fuente de financiamiento. Este es un cambio institucional profundísimo. Cuando muchos países hacen esto con cambios legislativos, cambiando la carta orgánica del Banco Central, imponiéndose reglas muy estrictas de financiamiento, nosotros acá estamos usando el autodisciplinamiento. Lo identificamos los objetivos, estamos muy contentos con los logros que se han cumplido en este año, en estos dos años, no por parte del gobierno, sino por parte de los argentinos que han logrado encauzar una economía que estaba en una situación de colapso potencial y siendo un rumbo de crecimiento sostenible. Y creo que en lo central también, en los objetivos particulares, como hemos visto recién, en la manera de la inflación, está claro que todavía existe y es algo que queremos eliminar en la Argentina y vamos rumbo a eso. Pero se ha cumplido el objetivo de ir reduciendo la inflación, y eso es lo más importante. De la misma manera que dijimos en la campaña que lo peor que había pasado lo podemos ratificar hoy, eso claramente. De la misma manera que decíamos también que hoy poder decir la verdad y poder tener indicadores oficiales que justamente orienten, que marcan el rumbo donde estamos, nos permiten en todo caso poder hacer estas recalibraciones que no corrigen el rumbo, no corrigen los objetivos, sino en todo caso las velocidades y algunas cuestiones para seguir fortaleciendo la credibilidad en todo este proceso en el que estamos.